Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Castlevania, Lord of Shadow, nos pasamos en el último episodio dos mapitas de estos, y vamos a ir a por el siguiente, Cascadas de Agartha, ala, esta antigua ciudad está formada por muchas capas, siendo cada una base para la siguiente, es un laberíntico entramado de caminos sin salida y rincones olvidados, el peligro acecha tras cada esquina, hasta ahora Gabriel ha mostrado gran resistencia, pero este viaje le llevará más tiempo de lo esperado, y más allá de lo que el hombre, de lo que hombre alguno se haya aventurado en siglos, necesitará toda la inteligencia para encontrar un camino alternativo hacia el corazón de la ciudad, donde le aguarda su destino. Sí, que nos caímos porque se rompió la puerta aquella cuando la intentamos abrir. Estupendo. Empezamos bien, con un compañero con un hacha clava en la espada, en la espada, en la espalda. A ver. He estado, he estado saquea, registrando los cadáveres de mis camaradas caídos en busca de gemas mágicas, y consigo suficiente ser invencible, ingenuos, intentando salvar el mundo cuando yo pronto tendré el poder para conquistarlo. Sé que aún queda una gema luminosa en los alrededores, y he de encontrarla, nadie puede detenerme ahora, nadie, y está muerto. Lo cual dice mucho sobre el... Hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Yo siempre dudo, macho. Vale. El árbol se tiraba con las... Granadas de los goblins, que ahora aparecen aquí para ayudarme, ¿no? Un rayo. Ah, qué pena. Que os quiero darle, porque ahora eso es más fuerte que nada, ¿sabes? Ah, otra vez. Ah, pues sí, me golpeó. Ah, pues sí, me golpeó. Tío, eres muy duro, ¿eh? Toma ya, vale. ¡Ole! ¡Yuhu! ¡Coño! Vale, largo. Ya no te necesito. ¡Oh! Ha dejado caer una de estas luminosas a la araña. Hostia, qué guay. Menos mal, porque tengo pocas de cojones. ¿Esta sería de la clave a mi compañero? No creo. Vale, ya me había acostumbrado a los controles, macho. Que en el otro episodio hacía tanto tiempo que no jugaba que, coño. Lo he notado. Ahora ya... Ahora ya estoy más acostumbrado, ¿ves? Es un boss precioso en los escenarios, en serio. Es un hombre lodo. ¡Oh, oh! Te quito la defensa y todo, ¿eh? Vale, cuando se cubre... Esta es la melee. ¡Oh! Dios, me ha mordido en el costado, ¿eh? Así me ha metado en los laterales. ¡Ah! Qué pena. Ahí lo he hecho mal, ¿ves? Bueno, tenía que matarlo de todas formas, pero bueno. Habría sido más épico si lo matara... Cámara fija, ¿dónde estás? Vale, es una secuencia, menos mal. Dios, Dios, me estoy volviendo loco. No sé dónde estoy. ¡Oh, puedo andar! No me jodas, tío, por favor. Vale, cuando antes mate a los pequeños, mejor. ¡Coño de la madre! Déjame en paz. Vale. Tío, ¿no le he dado bien? ¿En serio? Venga, aparten el cuello. ¡Largo! Aquí es donde tengo yo mis serialzudas. ¡Ah! ¿Con la de esta, simplemente? ¿Y dónde coño la estás cogiendo? ¡Hostia, tú! Eso ha sido un poco cutre, ¿ves? Las cosas buenas hay que decirlas, pero eso ha sido... Cutrecillo. Vale, por aquí... Ah, a ver, menos mal que venía para este lado. Cuéntame, compañero. Pese a las enseñanzas de la hermandad nos instan a continuar siempre hacia adelante, he descubierto la utilidad de volver sobre tus propios pasos. Puede parecer una actitud poco valerosa, pero al regresar he encontrado lugares que había visitado anteriormente y que, por inexperiencia o falta de habilidades, no pude explorar concienzudamente. Debo seguir revisando mi mapa y asegurándome de no dejar nada, que puedo ayudarme en el camino. Vaya, te está diciendo que vuelvas a revisar varios mapas. Lo haremos seguramente, pero cuando tenga más habilidades. Ahora mismo me faltan y realmente hasta que no tienes varias no puedes hacer todas las cosas de varios mapas. De los de por aquí. Así que realmente no es tan útil ahora mismo. Es hacia abajo, ¿verdad? Joder, es infinita la cruz. Mola un huevo. Tiene el poder de Dios. Y del amor. Toma ya. What a magician are you? What kind of magician are you, Gabriel? Oh my god. So cute. Es muy majo. Te dice que le sigas, ¿no? ¡Coño! Mamá está enfadada. Voy a matar a tu madre, pequeño hijo de puta. ¡Eh, te gusto! Me va a matar. ¡Uy! ¡Eh! ¡Uf, me han mal! ¡Ah, no voy a acabar el combo! ¡Me cago en chan de aquí! ¡Ahora! Dios santo, me matan. ¡Coño! ¡No me apretes! ¡Me haces pupa! ¡Ahora! ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Morid! Dios, los hace explotar. Mira eso. ¡Muere! ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Voy a curar ya. ¡Oh! Allí eso lo puedo cerrar, vale. ¿Y por aquí qué hay? Porque es que ya dudo de mis pasos. Cada paso que doy, dudo siete más. ¿Por aquí también? Pero por favor... Es típico. Si hay una cascada en un videojuego, hay algo detrás, ¿vale? Eso es siempre. ¡Oh, tengo cuatro ya! Una más. Me prefiero las de vida, la verdad. Pero bueno. Vale. Esto es lo que había aquí. Perfecto. No es mal, coño. No me siento tan jodidamente useless, porque no tengo ni idea de que... ¡Eh, eh, eh! Ah, toma por culo. No, trombre lobo, ¿no? Por Dios. Pesadísimos. ¡Oh! ¡Coño! Oh, vagas Muere Yo creo que debería morir El simple hecho de clavarle a Cruz En varios sitios Debería ser capaz de acabar con él Pero bueno, vale No es así, pues ya está ¿Tento cogerme allá? No, allí no me puedo coger Por aquí Salta con una seguridad En una corriente que va hacia abajo Que yo es que no lo entiendo Porque eso tiene que tirarte Con una fuerza hacia abajo Da igual, eres de la orden Del Fénix Del ejército de Dumbledore No hay problema Dios, maldita cámara Me he liado un montón Toma ya Otra araña Pues no son pesadas Hombre, lo mismo No ha sido tu mejor elección Arañita Ala, que bien Y me has tirado Que bien, que bonito Te parece Da igual Te haremos Tera araña Seguro Son bastante Yuzle Las jodías Vale, arregla el puente Chula Te lo ordeno Mela Qué más maja Ahora, por favor Suicídate Uh, espérate Que allí hay algo Que brilla mucho Ah, es para llenarme La barrita Esta Eso mola Vamos a ver así Y transformarte En super guerrero Muro invisible Muro invisible Muro invisible Para ser activado Y ahí por ahí Ah Coño Porque a veces Se suelta solo Tío Ah Toma por culo Hala Ya he encontrado Varios de estos De magia oscura Hostia Esos Son 5 de golpe Si O es lo de magia oscura Son 5 de golpe ¿No? Dime que si por favor Medallón de gemas oscuras Joder Los ataques realizados Mientras esté activada Mientras esté activada Infligirán más daño A los enemigos A cambio de energía oscura Vale Usa RB Vale Vale O sea hay energía oscura Y la otra O sea hay dos energías Con este te activas En esta manera Y con Vale Tienen los dos Con este Vale 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 Puedes llenar Cualquiera de las dos Dependiendo del stick En el que Ahí está Vale 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 Correcto Ahora me activo De esa manera ¿Era no? Vale Perfecto A partir de ahora Puedes combinar magia oscura Y luminosa Consiguiendo así Poderosas estrategias Con las que derrotar a los enemigos Usa la magia luminosa LB Para recuperar salud Usa la magia oscura Para infligir más daño Vale Ya lo pillo Joder Es un Maniquilador Cuando estás con esto ¿No? Por Dios Muérete ya Son pesadísimos No Espérate No Joder Me cuesta Me tengo que acostumbrar Mucho a esto Por Dios Vámona Me lo pueden dejar Más obvio Que me tengo que coger ahí No sé Por dónde ir Eso mola Tío Eso mola ¿Ves? Eso es bastante espectacular Mola Se lleva bastante bien El control de esa El control de ese De cuando te cuelgas Y eso está muy bien hecho Me suicidé sin querer Hay que saltar ¿No? No Lo que quieren ¿No? Que saltemos Digo yo No pues no Si coño ¿Ves? Ah Espérate Toma ya Vale A ver Porque ahora tengo Los nuevos Poderes de las reliquias Ah Llama de sombra Hace como un torbellino Oh Qué épico Tío Es que súper caras O sea No Daga explosiva Con la magia oscura activada Las dagas explotarán Al impactar Algunos mecanismos Pueden ser activados A distancia Utilizando dagas explosivas Ah Y la tengo Esta Perfecto Vale Como direccional fuerte Vale O ahorro un montón Para comprarme una magia De esas Que debería O tal Pero me estoy comprando Para tener unos cuantos Al menos Mira He conseguido dos de dos gemas Y el medallón de gemas oscuras Siguiente paso Agarta Bien Bueno vamos a dejarlo por aquí Vale Hasta el siguiente vídeo Hasta el próximo vídeo